X-Lite evoluciona su casco más deportivo hasta la fecha, el X-802RR y nos entrega una auténtica joya, el X-803. La versión ultracarbon está dotada de los últimos avances tecnológicos fabricada en un alto contenido de fibra de carbón. Dispone de una pantalla clara ultra amplia y un sistema de ventilación avanzado denominado Racing Airflow. El material de fabricación de su calota ofrece una ligereza espectacular y sus tres diferentes tamaños mejoran el ajuste de cada talla. El nuevo spoiler posterior ajustable ofrece una alta eficiencia aerodinámica y estabiliza el casco a altas velocidades. Su mentonera rediseñada ha sido alargada para ofrecer mayor holgura y máximo confort. Los acolchados interiores Carbon Fitting Racing Experience son confeccionados con filamentos de carbono activo. Este material se caracteriza por ser transpirable, termorregulador y 100% natural. Asimismo, ofrece el sistema de extracción de emergencia en caso de accidente. No olvides visitar cualquiera de nuestras cuatro sucursales en la Ciudad de México. Contamos con envíos a todo el país. Ingresa a nuestra página de internet para que conozcas más sobre los productos y las exclusivas que manejamos. Equípate con nosotros en Motos DF. Suscríbete a nuestro canal. ¡Suscríbete a nuestro canal!